Esta es una producción de Chiquete Zepay, Oaxaca, México, OK. Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando. Yo soy el gavilancillo que anda por aquí volando. Amarren a sus pollitas porque pueden fracasar. Si me agarro una solita se las voy a desplomar. No creo que soy vanidoso, ni abro de más el pico. Déjenme una polla, suéltame a las pruebas, me remito. Traigo garras afiladas, listas para devorar. Yo solo sigo mi instinto, soy carnívoro de más. Te digo muy bien mi presa, para no tener problemas. Me gusta la carne fresca, para mí esa es la más buena. Y esto va para las tres mixtecas, poblana, guerrerense y oaxaqueña. ¡Echala! Música Música Un teco roto engreído me quiere quitar el puesto. Música Música Un teco roto engreído me quiere quitar el puesto. Música Quiero competir conmigo, no se vayan a asustar. La habilidad que yo tengo para mí es atrapar. Música Conozco tus cualidades y me tienen sin cuidado. Por eso te recomiendo que vayas para otro estado. Música Si vienes de Potosí, vete muy lejos de aquí. Si vienes de Michoacán, vete para Mazatán. Música Solida, Vila y Unizo. Me cuido mi territorio. Las joyas que van creciendo las quiero para mí solo. Música Y para toda mi gente en los Estados Unidos. Música 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 Gracias por ver el video